... Segunda hora de la mañana en Es Radio, recuerden que pueden vernos por televisión por Vodafone TV, también por las TDT en Madrid y en Valencia, y en Vodafone TV, más de un millón de hogares a través de Viral Televisión, que tiene los derechos de retransmisión de los contenidos de Es Radio, pues desde ahora mismo, desde las 7 y un minuto hasta las 11 de la mañana. Bien, ¿cómo está el tiempo? Atención, porque parece que la ciclogénesis explosiva, bueno, la ciclo, camino de ciclín, o sea, ya se nos ha quedado en agua de cerrajas. Bien, hoy lo que va a haber en el Cantábrico, como estos días atrás, es vientos, pero no las galernas que se preveían anteayer, por ejemplo, ha habido más alarma y más ganas de dar titulares que casi que otra cosa, porque luego las temperaturas tampoco, ni la cantidad de agua que se ha vertido, pues tampoco, digamos, ameritan, como dice en América, las previsiones meteorológicas. En las temperaturas hoy, en un día de nubes y claros, prácticamente en toda España, salvo en el norte más nuboso, pero con viento, o sea, que también será muy cambiante, el cielo por lo menos, las temperaturas están frescas, agradables, muy bien, bien, para un 17 de septiembre, pues muy bien. 13 grados hay ahora en Madrid, llegaremos a 21, la máxima en Murcia, 30 grados, y la mínima 6 grados en la muy noble y leal ciudad de Ávila de los Caballeros, que es como Ávila se ha llamado tradicionalmente, cuna de Santa Teresa. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander, como siempre, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy publica La Razón una encuesta muy interesante porque se sale de las previsibles o de lo que se preveía, y también amerita, es decir, refuerza la idea de que realmente en Cataluña estas elecciones son muy inciertas y puede pasar cualquier cosa, por muchos motivos que trataremos de explicarles, pero realmente la encuesta de La Razón abre un panorama que en otro tiempo hubiéramos dicho de ingobernabilidad, pero claro, como lo que quieren unos es dar un golpe de Estado y los otros sin pedirlo, lo de gobernar es que no se lo plantea nadie. O sea, más lleva sin gobernar y dependiendo del dinero que nos roba Montoro para dárselo a él, casi cuatro años. Es que de gobierno nada y no ha gobernado nadie. Lo único que han gobernado son las cuentas en Suiza para poner a salvo todo lo que han robado y siguen robando siempre, siempre con la complicidad de la agencia tributaria, de todos los gobiernos, pero además de los grandes profesionales que sin duda tiene la agencia tributaria, enormes profesionales, a la hora de mirar a otro lado cuando se lo mandan. Porque hay que ser un gran profesional, ¿eh? Cuando uno descubre once fincas de la Infanta Cristina, ahí va, y luego hay que ser un enorme profesional para decir, ay no, nos hemos equivocado, no eran de ella. Porque el carné número cinco de Borbón y Grecia, como hay tantas, hay tantas Cristinas de Borbón y Grecia con el carné número cinco, el número cinco ahí en lo que tenga, el DNI o el DNO o lo que, la CEP, CAP, NEP, NIP, NOP o como le llamen allá, pues claro, uno se confunde. Se confunde enormemente. Tanto se confunde que cuando le dice el jefe, te has confundido, y dices, claro, pero ¿cómo no voy a confundir con tanto número? Y van, y donde dijeron, dijeron, digo, dicen, no Diego, Diego, Dieguito y Dieguete. Bueno, pues, todo esto que están robando, todo esto que se están llevando, este dinero que hace dos semanas se constató que siguen moviendo por millones de euros los Puyol Ferrusola, siguen moviendo desde Andorra a distintos países del mundo. Por supuesto, no han detenido a ningún Puyol, la Pantoja estará en la cárcel, pero los Puyol ninguno. ¿Por qué? Lo venimos diciendo y hay gente que no lo acaba de creer, pero a los hechos me remito. Porque Mariano Rajoy Bray, subextensión catalana, que por desgracia no es Xavi García Albiol, es José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores y Catalanes, pues lo que quiere es negociar una independencia que no se note, que no se mueva y que no traspase. Imposible, porque con los países catalanes tiene que traspasar. Pero claro, bastante le importa a Mariano que ha conseguido lo que Luis Herrero hace ya cuatro años casi, dijo que era su única política con respecto a Cataluña. Acabar la legislatura sin haber tenido que intervenir. Y lo ha conseguido. Entre que él no ha hecho nada y que los otros se han liado, se han puesto la zancadilla y luego que ha habido una reacción en la sociedad catalana, aunque no por el miedo que meta este gobierno de eunucos, sino porque las bobadas, atrocidades y disparates que están haciendo. Y luego también la constatación de que no es que no entren en Europa, es que no entran ni en Monte Carlo. Bueno, en Monte Carlo entran los Puyol Ferrusora, claro, a jugarse el dinero que han robado a todos los catalanes y a todos los españoles. Pero Cataluña está condenada a ser, pues, más o menos un Túnez, algo menos que Túnez, porque Túnez tiene tratados preferentes con la Unión Europea y Cataluña no tendría nada. Estaría muy por detrás de Bosnia y Herzegovina en cuanto a derechos europeos. Esa es la realidad. Y si en Madrid tuvieran lo que hay que tener, y dijeran, como gaste usted un euro más en campañas ilegales contra España, dejamos de pagar la nómina. Como están quebrados, deben 50.000 millones de euros, y ese dinero, el poco que les queda a crédito es porque España lo garantiza, cuando sacaron los bonos patrióticos, no lo compró ningún patriota, los patriotas catalanes, todo el mundo sabe que están en Suiza, pues, bastaría con que en el mes de octubre Montoro dijera, de orden del señor alcalde se hace saber, es decir, de orden de mi jefe Mariano digo, que me dice que a partir de ahora, ahora sí que se ha acabado la broma, como dice el amigo Chal, se acabó, digo el bueno, o sea, Xavier García Albión, no confundir con esa cosa del farsa, del farsa más bien, ya se ha acabado, ya no pagamos más las nóminas. Mientras ustedes no cumplan las sentencias y se atengan a la ley, en la delegación del gobierno pagarán las nóminas de servicios básicos, la sanidad para que los quirófanos funcionen, nosotros pagamos la luz, en fin, las pensiones, la delegación del gobierno las pagará, la delegación del gobierno de España, porque la pagan todos los españoles, Cataluña está quebrada. Declaramos el estado de quiebra, la generalidad no tiene ya fondos para nada, los mozos de escuadra, la seguridad, siempre han dependido del Ministerio del Interior y siguen dependiendo, a ver si se nota. Y a partir de ahí, bueno, por supuesto el Barça y el Español fuera de la Liga. A partir de ahí, entonces cuando los catalanes, que empiezan a ver que la cosa va en serio, dicen, bueno, 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 vamos a ver, o sea, esto de pintarnos de colores y salir con un cartoncito, hacer el payaso en la calle, jiji, jajaja, España roba. Pero si resulta, resulta que nos pagaba. Es que eso hasta ahora no se le ha demostrado, y es muy sencillo, basta con que un mes no cobren. Hay cientos de miles de funcionarios. Un mes, en vísperas de Navidad, estaría bien, pero es una cosa muy entrañable. No hay dinero, no hay extra de Navidad. No enfatis, o sea, pues sí. ¡Qué barbaridad! Pues mira, se han enfadado. Bueno, en la encuesta que vamos ahora a contarles de La Razón, las noticias del Santander, se demuestra que cualquier gobierno de España, incluso este gobierno que no gobierna ni es de España ni es nada, cualquier gobierno tiene una capacidad de acción extraordinaria, porque el mapa de Cataluña no es que esté fragmentado, es que está pulverizado, y además en pleno desorden. O sea, no es que se haya movido, es que está mareado. O sea, las fuerzas ya no coinciden con ninguna de las que en los últimos 30 años se han conformado el mapa político catalán. Pero ninguna. O sea, ni la presencia del PSC, que ha sido mayoritaria, ni la de Convergencia, que ha sido hegemónica, ni la de la Esquerra, que era creciente. Ninguna coincide, ninguna manda. Y hay dos fuerzas nuevas, ciudadanos y Podemos, que como en toda España, ¡qué mayor demostración de lo que se parece a toda España-Cataluña! Pues al final van a decidir bloques de poder, bloques muy heterogéneos y muy complicados. Vamos a darles los datos, y luego tendremos ocasión de comentarlos, sobre todo hoy en la tertulia. Aunque ya les decimos, hoy a las nueve tendemos a la Ministra de Agricultura. A las nueve y cuarto estará por aquí. Nueve y cuarto. Nos habían preguntado muchos oyentes, especialmente en la zona de Castilla y León, de Asturias, de Galicia, qué pasaba con la Guerra de la Leche y con los precios agrarios. La que hay organizada. Bueno, pues la Ministra de Agricultura viene aquí en directo y nos va a contestar en el estudio todas las preguntas que hay. Pero antes, en la tertulia, hoy seremos muy puntuales, como si estuviera Luis Herrero, pues hablaremos de este mapa que dibuja la encuesta de la razón y que por lo inédito no parece cocina. Es decir, cocinar una cosa es cuando subes un poquito el 10% a los que te cae bien, le bajas al que te cae mal, o calculas y a veces te equivocas. Pero cuando hay un cambio tan grande, estas cosas no. Es como pasó desde lo que ha pasado en España desde hace dos años, desde las europeas. Es que ya no te salen las cifras de antaño. Es que en vez de actores son cuatro, en vez de dos. Y a partir de ahí, pues todo se ha descolocado. Y hay partidos nuevos, incluyendo el partidito de Durán y Lleida, que menos mal que no me ha apostado ningún jamón con Maruenda. Pero si saca los cinco escaños, yo le traería un escapulario de la Virgen del Tremedal, porque es la primera vez que el cielo favorece a un democristiano. Que yo sepa. A un cristiano no, pero a un democristiano sí. Vamos con ello. Todo comienza con una sencilla cuenta. Un, dos, tres y cambias de trabajo. Un, dos, tres y le dices que va a ser padre. Un, dos, tres y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta un, dos, tres del Santander. Con la que cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta un, dos, tres del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123. Una semana después del inicio de la campaña electoral en Cataluña, NC Report publica para la razón una encuesta que sitúa a la marca de Podemos, si se puede, como tercera fuerza política con 16 escaños y un papel clave en la formación de un nuevo gobierno. La encuesta es la primera que otorga a Unión cinco representantes. Juntos por el sí y la CUP conseguirían 64 escaños, a falta de cuatro para la mayoría absoluta. Recuerden que son 68, que el propio MAS filtró una encuesta, lo contaba Libertad Digital anteayer, que les daba a ellos 66, 68, más la CUP entre 5 y 8 escaños. O sea, la diferencia es de 10. Claro, hay 5 de Unión, que vienen, evidentemente, de Convergencia, que es la gran cuestión. Ayer en Voz Populi planteaba Jesús Cacho el rumrum de Barcelona, que es si consiguen más de 100.000 votos y pasan de tres escaños. Ya con tres escaños el estropicio que les hacen es notable, pero si llegan a cinco no es un estropicio, es un boquete por el que cae Artur Mas. Pero además de Podemos, que es decisivo, lo impresionante es el resultado de Ciudadanos. La suma de Ciudadanos, segunda fuerza con 23 escaños, el PSC cuarta con 15 y Partido Popular quinta con 12, sumarían 50 escaños. A diez días de las elecciones, los candidatos siguen adelante con sus actos y propuestas. Xavier García Albiol dice que es el momento de salir a la calle. Le responden Arrimadas, Iceta y Luz Rabel. Sí que creo que ha llegado la hora de que salgamos a la calle, de que al igual que han hecho nuestros rivales políticos, ocupemos las aceras y las calles de los pueblos. No me lo planteo ahora mismo, estamos en campaña, tenemos unas encuestas muy buenas, y yo lo que me planteo ahora es ganar. Si ellos ganan y suman, veremos qué pasa, pero no pierdo el partido antes de jugarlo, salgo a ganar. No pierdo el partido antes de jugarlo, ¿no? Surto a ganar el partido. Yo creo que Xavier García Albiol y el PP se saben derrotados en estas elecciones, y por lo tanto ya están pensando qué harán si pierden, pero yo más bien me preocupo de explicar qué haré si gano. Es una salida a guerra civilista, por lo tanto es absolutamente rechazable y en esta línea no se encontrarán en contra. Queremos que la ciudadanía se exprese democráticamente. Sí, pero ellos que son antidemócratas radicales, o sea, estos que defienden la tortura y el crimen en Venezuela, estos que cobran de Venezuela, este Rabel, que se llama Franco, o sea, el Leninín de la Complu, el Corvin español, va y dice en un miti que luego pidió perdón de rodillas, ¡ay, no, 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 no! Dice que nos voten los que no se avergüencen de tener padres andaluces ni abuelos murcianos. Pero ¿cómo no se van a avergonzar si Rabel se llama Franco? Que también es castigo divino. Es que se llama Franco Rabel. Luis Rabel. Luis, Franco Rabel. José Luis. Pero ¿cómo dice que no se avergüencen? Pero si este tío vive en el complejo. Este es lo que querría, es tener una checa en la pedrera, como en la guerra civil. Parecen realmente, además, como ha salido tan arguellado de estas vacaciones el Leninín, o sea, es que son... Oliver Hardy está en Laurel, o sea, es una cosa tremenda. ¿Qué digo? El gordo y el flaco tenían mejor aspecto que el pobre. Es que desde que dejó a Tania y lo dejó mamá pato, no nos hallamos, estamos esqueléticos y nos dan un susto. ¡Ay, no, perdón, 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 perdón! No, 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 yo estoy a favor del derecho a decidir. ¿Pero a decidir qué? No, a decidir, a decidir. Y dice Izeta, voy a ver, yo me planteo lo que haré si gano. Tú no ganas, tú no ganas ni al solitario, o sea, Izeta. Le dan 15 escaños. Con Malagal, cito de memoria, tenían 54. Esto hace 10 años. Este es el enorme resultado, la victoria del PSC. Pero lo cierto es que ahí se abre un panorama tremendo, contando con que la CUP es antisistema, y aunque fuera sistema, no da para proclamar, es que no tiene ni mayoría absoluta en escaños. Vamos a ver lo que pasa en estos 10 días. Que unió, está por el sí, pero, es decir, por pactar, en fin, por seguir sacándonos la pasta, y encima decir, ¡ay, qué mal estamos! Es decir, lo de siempre, pero sin romper del todo, porque se acaba el negocio. Y porque podemos, lo normal, como está partido por la mitad, hay gente que es separatista radical, y hay gente que no vota nunca, o que es, realmente, hija de murcianos y andaluces, que están hasta las narices de los chulitos catalanes, pues lo normal es que se abstengan. De manera que, en Cataluña puede pasar cualquier cosa. Y atención a lo de Albiol, porque yo lo entiendo mal, o Albiol dice, después de las elecciones, a mí no me echáis, Mariano, ni Margallo, ni tú, porque voy a sacar a la gente que tengamos a la calle, y a ver si me destituyes. Dice, tú juegas a, tú juegas a Durán, ¿no? Que es a lo que juega Mariano. Dice, bueno, pues yo voy a sacar lo que tenemos a la calle. Es que aquí el más tonto hace relojes. En fin, ayer, espectáculo lamentable en el Parlamento, que demuestra, bueno, demuestra, es que tenemos a la Candy Crush, y al acebuche cubano. El acebuche cubano es posada. Está ahí, perdido como un acebuche en un olivar. Dice, ¿qué hace un acebuche que es borde? Bueno, pues hay acebuches. Pasa. Este es, este es centenario, ¿qué digo? Bicentenario. Y ahora se va a Cuba, supongo que a comprobar el estado de salud de las jineteras. Porque ya me dirán, ¿qué hace este tío en Cuba? Le rompe una constitución en sus narices y el tío no hace nada. Luego le dijo, eso, un tío que se llama Cuadra, con razones, se llama Yuris, se llama Cuadra, si es que, igual que el otro, se llama Franco. Hay una cierta justicia, de vez en cuando, en la onomástica. Pero, pero que no hizo nada. La una juega a la Candy Crush. Este rompen, a pedazos está la foto. Un proetarra disfrazado de separatista catalán. Le faltó la boina y la capucha. Y el otro, a lo mejor no se enteraba y estará soñando con el malecón de La Habana. El presidente del Congreso, José Esposada, ni se inmutó después de que el diputado de Amayur, Sabino Cuadra, Constitución en Manola, rompiera al tiempo que decía las soluciones que esto desaparezca. No hubo reacción. El diputado de UPEI, de Carlos Martínez Gorriarán, criticó a Posada a través de Twitter. En la red social, la diputada del PP, Ana Vázquez, y el de Ciudad Real, Martín Toledano, también afearon la conducta del presidente de la Cámara. Pero el acebuche, pues ahí está. Bueno, y lo último, el factor margallo. Porque, claro, margallo puede acabar de estropear la cosa, o vete tú a saber. Porque semejante a Cémila, que se cree caballo de carreras, dicen que lo peor que hay es arrancada de caballo y parada de burro. No, hay algo, una cosa peor, que es el asno que se cree caballo de carreras. Que este es el caso. Ustedes hablar a margallo, y dice, bueno, este ha ganado el gran premio de... Pues, pues, o sea, o sea, o que sea, qué tío, qué caballo. Anda, pero, si es de la estirpe de Platero. Bueno, pues eso. Total, que en el PP están aterrorizados. Dice, mal vamos, pero ese resultado, que sería perder cinco escaños estando en el poder. Tiene narices. Pero es que margallo puede acabar con nosotros. Así que, todavía se duda si habrá debate. Miembros del Partido Popular y del Gobierno tratan de parar la participación de García Margallo en el cara a cara con Junqueras el próximo día 23. Es un despropósito. Habría que organizar al ministro algún viaje, confiesan algunos dirigentes a Libertad Digital. Incluso Jorge Fernández Díaz admite que el debate tiene sus riesgos. Solo Mariano Rajoy podría pararlo. De momento, Convergencia continúa la línea marcada por Junqueras. Bueno, como es natural y muy lógico, otro portavoz. Este tiene la desgracia de llamarse Campuzano, que no hay un apellido más de Sevilla. Es que ser separatista catalán llamándose Campuzano es que es que es muy difícil. Ya se puede llamar Joan Carles y Pepi Pé. O sea, ya se puede poner lo que se ponga. Y Jordi del Santsreus del Santslux. O sea, Campuzano. En fin, luego les contaremos lo de Manuela Carmena, que cuando no miente delinque. Porque lo de ayer, lo de ayer es una de esas fechorías legales. Ahora, Esperanza Aguirre ha vuelto nueva de las vacaciones. O sea, no hay más que ver el tono de la voz, esa ya se le ha pasado al genio y genio y figura. O sea, ayer la puso contra las cuerdas, perpetró una fechoría a la Carmena y la va a pagar, ¿eh? La va a pagar. O sea, Esperanza Aguirre no es margallo, no es como estos alfeñiques. Si está en forma, se va a enterar mamá lobo. Pero os lo contamos a las siete y media hora, línea directa, hogar. Un seguro del hogar, sí, Federico. Además, en línea directa nos garantizan que si renovamos nuestro seguro del hogar nos van a mejorar el precio. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Banquinter. Y vamos a ver cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Pues en Madrid encontramos ya tráfico intenso en la M30, los accesos al paseo de Santa María de la Cabeza, en la zona de Arganzuela, en la incorporación desde la A4 en Vallecas y desde Moratalaz hasta la calle O'Donnell y en el centro de la ciudad hoy también bastantes complicaciones, pequeñas retenciones en el paseo del Prado, en la calle Cia Bermúdez, en el paseo de Las Delicias y en la avenida de Barcelona también, en la calle Doctor Esquerdo. Vamos a comprobar ahora cuál es la situación en el resto de las carreteras españolas. DGT, Anselmo Mancebo, Seguimos en la mañana en Es Radio y con Silvia Rivero y Sara Sanz vamos a contarles lo de la Carmena. Antes se decía Carmona o Revienta, cuando Carmona todavía era el que mandaba en el PSOE. Ahora está esperando el momento de darle la puñalada a Pedro Estornudo. Es decir, el tiempo para la moción de censura y si no lo veremos. Pero mientras tanto, Carmena o Muérete, pues está, vamos, que nos quiere matar. Esta no es que nos reviente, esta es que nos liquida, que es más falsa que Judas Iscariote, que va de abuelita Yeye, y es, vamos, es la momia de Nefertiti, perdón, retiro de Nefertiti, la momia de la familia Adams, pues, pues es que es muy mala. Y ayer lo demostró. O sea, ningún respeto por la ley, ya lo hacía, siendo jueza, no lo va a hacer en el Parlamento de Madrid, pero se ha encontrado con que Esperanza Aguirre ha vuelto de vacaciones en plena forma. Esperanza Aguirre en plena forma es mucha esperanza. Y ayer tuvieron una morrocotuda que va a continuar porque perpetró la fechoría. Una moción en defensa de la unidad de España. Esta no tiene nada que ver con Podemos, con Franco Rabel y Esglesias y sus muchachos y Latania y sus alrededores y Arrejón y sus becas y Monedero y sus dólares venezolanos. Pero lo tiene que ver todo. Entonces ve, España hace como Drácula ante el crucifijo de plata. Y eso exactamente es lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid, capital de España. A punto de cumplir 100 días de gobierno, Manuela Carmena solo ha aprobado una de las cinco promesas urgentes que hizo, parar los desahucios. Eso sí, en pleno de la asamblea la alcaldesa tumbaba la moción sobre la unidad de España presentada por Esperanza Aguirre y secundada por Ciudadanos. Carmena lo pospone al día 30, es decir, después de las elecciones del 27 de septiembre. Para Aguirre es una cacicada. Esto, francamente, por calificarlo suavemente, diré que es una cacicada. La alcaldesa no quiere hablar de uno de los problemas más importantes que tienen en este momento planteados los ciudadanos españoles. Imaginemos que los madrileños a partir del domingo este no que viene son unos extranjeros en Cataluña. Claro que se va a debatir respecto a las mociones de urgencia que se ha presentado de manera con muchísima rapidez por parte del Partido Popular, pero será en el próximo pleno. Vamos a ver, abuelita Lobo, ¿cómo no se va a debatir con rapidez si son mociones de urgencia? ¿Qué cree usted, que urgencia se escribe con H o qué? Si es que era una jueza de medio pelo, pero que por su radicalismo de extrema izquierda, esta es la que dice que el 90% de los presos de la cárcel hay que sacarlos. Ahí está el video de la tuerca con el camarada de Iglesias. Y me parece que es el leptosomático Errejón, el de la beca, el niño de la beca, está diciendo no, todo esto con delitos conectados con el tráfico, todos fuera, claro, porque claro, papelinas en la puerta de los colegios. Esta es Manuela Carmena. Dice moción de urgencias que lo presentan con una velocidad, ¿verdad? Urgencia, urgencias, si te caes y te rompes la cadera, abuelita, ¿dónde vas? A urgencias, sea rápido. Bueno, vamos con lo del momento, el momento acebuche, el momento en que el proletarra rompe la constitución. A lo mejor es que ya duerme con los ojos abiertos, pasa como con la esfinge, está dormida, está despierta, pues no se sabe cómo es de piedra. La reforma del Tribunal Constitucional supera el primer trámite parlamentario con los votos de PP, Foro Asturio y PN. El resto de la posibilidad lo considera electoralista. Sabino Cuadrado Mayor rompió varias páginas de la Constitución ante la pasividad de Jesús Posada. Escuchamos al socialista Antonio Hernando y a Rafael Hernando del Partido Popular. Es que el único objetivo de esta iniciativa es hacer un mítin, un mítin en el Congreso de los Diputados. El protagonista de ese mítin es el señor Albiol y la pancarta del mismo es se acabó la broma. Yo entiendo que al señor Iceta ustedes no quieran hacerse fotos con él, no quieran entrarle aquí al Congreso o hablar absolutamente nada. Ustedes han hecho lo que siempre han hecho, que es utilizar a Cataluña para sacar votos en el resto de España. Que todo es absolutamente solucionable y que todo se arregla con el diálogo, señorías, es vivir en el mundo de los yuppies. Pues es en el que ha vivido el PP hasta ahora. Que es lo último que ha dicho Mariano Rajoy. Es que yo cuando ve a este Hernando de verdad acodado en la tribuna como si fuera la barra del bar de Villa Tempujo, o sea, es que me deprimo. Porque hubo una época en que había oradores. O sea, no había otra de gambas. O sea, no, no era, que yo era la tribuna, no era la barra de bar Pepe, bocadillos rápidos. O sea, y el bastón, si no pagas me descuelgo. Es que lo último que dijo Mariano es que si Cataluña vuelve a la normalidad él dialoga. Y va este y dice que con el diálogo no se arregla nada. ¿En qué quedamos, Hernando? Hernando no queda en nada. Hernando lo que le diga. Digo, son las 7, te entra y 8. Muy bien, muy bien. Dice Mariano, pues no. Es la una y media de la madrugada. Claro, es la una y media de la madrugada. Pues no, es las, son, las 11 de la noche porque voy a poner al primer palo. Voy a poner yo también el primer palo, naturalmente, porque son ahora las 11 en punto de la noche. Efectivamente, estos son así. Bueno, hablando de cacicadas, una cacicada valenciana que tiene siempre un sabor especial. Carmen Montón, consejera valenciana de Sanidad, convoca una plaza a medida de Mónica Almiñana para que dirija el Hospital La Fe. La socialista catalana no podía optar al puesto porque no es funcionaria de la región. El ministro Alonso habla de nepotismo. Antonio Hernando del PSOE la defiende. Parece que querían haberla nombrado a dedo y que ahora van a hacer un concurso y que el aire que tiene ese concurso es que es muy a la medida para que se pueda presentar la senadora Almiñana. En definitiva, la señora Montón que ha estado mucho tiempo aquí y que ha estado también durante años dándonos a todos muchas lecciones. Creo que la consejera está dando explicaciones en este mismo momento y seguro que son satisfactorias. Seguro. Tan satisfactorias que van a ser para que van a nombrar porque yo te digo y porque te pongo. No, pero si es que son infalibles. Bueno, marchando dos de Puyol. Bueno, de la banda de los Puyol. Puyol Juni y Jordi Puig, hermano del consejero catalán Felipe Puig, intentaron poner en marcha un servicio postal en Siria. Según la razón, también querían invertir en una empresa minera jordana para sortear los problemas alegaron la condonación de deuda de España a Aman. Bueno, recuerden que una de las grandes estafas que ha habido en los últimos tiempos es un traspase de agua del Jordán. No se sabe muy bien a qué río porque el Jordán es el único río que hay allí. Puede ser al río que corre entre las montañas de Andorra, entre la banca Mora y la banca de Andorra, que debe haber, no sé, un regato o algo, algún torrento, o alguna agua subterránea, una cloaca, probablemente, pero un servicio postal en Siria. Si no se largan pronto, los bombardea Holán. Por cierto, asociaciones de víctimas del terrorismo han venido a E-Radio a quejarse amargamente de la cobarde actuación de Francia y de España. Siete asociaciones de víctimas del terrorismo piden al gobierno de Holán que concluya los contactos con el entorno El Ministerio de Justicia Galo se ha reunido hasta en doce ocasiones con representantes de ETA. En dos de ellas estuvo la propia ministra. Bueno, y lo último que les decíamos, porque viene hoy Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, hay una noticia bastante buena, aunque imagino que está dentro de un proceso que está siendo complicadísimo. Los ganaderos vallegos han decidido levantar los bloqueos a los distribuidores y volverán a entregar leche. Es la respuesta a los 25 millones de euros que recibirá España de la Unión Europea y tras dos semanas de protestas. Bueno, el tira y afloja es muy grande. La clave es que buena parte de la venta de leche europea era Ucrania-Rusia. Entonces, con la guerra se decretó un embargo comercial. Con lo cual, Rusia estará comprando leche en Nebraska o en la China o en Mongolia o donde haya vacas y los los agricultores europeos que están produciendo mucha leche para la exportación no para nosotros. Es decir, no era un negocio basado en el territorio sino en algo en fin, pactado con Europa etcétera pues se han encontrado colgados de la brocha y con la vaca que pesa mucho a la hora de estar colgados de la brocha. Complicadísimo el asunto. Yo me estudié esta noche la documentación y he acabado de vacas y de céntimos la leche pero hasta el cráneo. Lo que pasa es que esta mujer que increíblemente es una ministra que se sabe eso primero que su carrera es de eso de la agricultura pues seguro que nos lo explica muy bien casi me duele la cabeza es peor que las cuentas de la generalidad. Por cierto vamos a la prensa económica con la casa. Ah, no, 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 no antes, antes que no se me olviden los planes de Iberdrola Rubén comandar de planes Sí, para planes planes los planes a tu medida de Iberdrola ahora si tienes contador inteligente en tu casa puedes contratar sus nuevas ofertas de luz las que mejor se adaptan a tu forma de vida y por tanto con las que más ahorras sí, sí porque Iberdrola para cuidarte ha creado el plan noche plan elige 8 horas plan fin de semana plan verano o plan invierno ¿y cuál es el tuyo? Entra en planes a tu medida punto telefónica entra, perdón en planes a tu medida punto es de Iberdrola y sabrás cuál es tu mejor plan Pues me parece muy bien puedes coger el teléfono y llamar Iberdrola es una solución intermedia razonable Bien, ahora sí nos vamos a a los medios económicos con la casa Es la mañana de Federico Es Radio ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank Gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney Gracias por formar parte de CaixaBank Tú eres la estrella Luis Fernando Quintero buenos días Muy buenos días Federico Bueno, en el Economista un titular de Convergencia esto es sorprendente bueno, mejor dicho es una noticia que da el Economista desde que dejó el pidio oye publica cosas interesantes y todo Sí, bueno y además a mí me resulta doblemente interesante no por el titular que lo vamos a decir Convergencia ingresó más de 14 millones sin justificar como por quien da o es la fuente de la noticia que es el Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas que es este que lleva como 8 o 9 años de retraso Bueno, después del Tribunal del juicio final es el que más retraso tiene Sí, sí, sí De hecho habla de cuentas del 2007, 2008 hasta 2013 se adelanta hasta 2013 cosa que me ha sorprendido pero bueno dice que captó esa cifra a través de sus fundaciones y de CIU y que pues no lo justificó cuando lo ingresó en sus cuentas ¿Para qué? Si lo cuida un montón Como contestaba el otro día Artur Mas le preguntaban ¿y cómo se explica que los partidos reciban donaciones sin nada a cambio y con las cuantías de esas donaciones? Decía ¿por qué quieren? Claro Oye Sí, pues muy bien muy bien Por cierto el payaso de mi color como se anuncia el payaso de mi color es un payaso que pierde el color entonces pone mi color y entonces el payaso recupera en su chaqueta de colorines a pedazos de colorines pero no una viveza una viveza cegadora o sea ya es payaso total o sea los hermanos Tonetti descoloridos a su lado pues yo siempre vi es que además ese payaso le daba un aire a Salih Martí ¿o Salih Martí cada día quiere sobre todo cuando estaba en el Barça que todos los días salía un atuendo no salió de Kardashian porque metieron en la cárcel al presidente antes bueno lo imputaron como todos los cinco últimos presidentes los cinco últimos presidentes las tres últimas décadas del Barça o están entre rejas o camino de ellas está bien mezcla un club bueno pues Salih Martí que lo que quiere es que Cataluña sea la Suiza del sur de Europa o la Holanda del sur de Europa hombre que Ginebra ya la tienen vamos a recomendarle que además de usar mi color para que sus americanas no pierdan esa viveza de colores que lea el artículo que firma hoy Domingo Soriano en Libre Mercado ¿por qué Cataluña no será la Suiza que sueña Salih Martí? la verdad que es una exhibición de cifras de informes y de documentos y de tablas de encuestas recientes además de algunos informes de analistas en los que desmonta una por una esos argumentos que utiliza Salih Martí entre otros separatistas para decir que será el paraíso en la tierra el paraíso económico en la tierra la Cataluña separada sí 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 bueno y hay idiotas que prefieren creerlo aunque los datos objetivos son que es imposible yo conté el otro día cuál es la potencia el Estado la Corona el Ente Territorial etcétera que es la primera compradora de productos catalanes es ni más ni menos que Aragón o sea no España en su conjunto que también hay otras partes pero básicamente Aragón es decir mañana los de Zaragón Zaragoza es 800.000 habitantes de 1.100.000 que tiene Aragón dicen ni un producto más mañana bueno a mendigar al Ebro así están muchos empresarios hombre claro es que ahora vean y estos los de Aragón cuando se ponen y es verdad cuando nos ponemos somos muy cabezoncicos hasta ahora basta que digan tal pues no nosotros seguimos ahora como ya te tuerzan el aparejo mal o sea que ¿sois capaces de montar una radio en dos días? o sea que exactamente bueno ayer ayer la que le montaron a Valencia no fue pequeña unos rusos y un poco más y la Roma le gana a Luis Enrique uy casi como estuvo aquello como estuvo aquello que gol le metieron a Ter Stegen y que cantada de casillas estoy 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 conmovido la verdad y a pitarte lo he tenido ahora mismo lo he dejado con un pañuelo de lino secándose las lágrimas estaba destrozado pobre Vicente ¿sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank gracias a nuestros clientes empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney gracias por formar parte de CaixaBank tú eres la estrella estás escuchando es radio te sientes débil cansado con pérdida de fuerza y energía te falta el apetito Ceregumil clásico con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6 te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día Ceregumil clásico nutrición y bienestar con garantía hay un Ceregumil para cada persona pregunta a tu farmacéutico aquí tienes el número marca ¿para qué es este número? para que te ahorres dinero por tener los 15 puntos porque los tienes ¿no? sí, pero ¿a quién estoy llamando? escucha y lo entenderás todo línea directa dígame permíteme que insista pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche llama ya al 902-123-536 902-123-536 consulta condiciones en lineadirecta.com una compañía van Quintar es la mañana es radio Vicente Azpitarte buenos días buenos días Federico bueno a ver primero ¿cómo viste el Roma a Barcelona? bueno hay que decir que quedaban dos representantes de la liga dos equipos de la liga por jugar en esta primera jornada había un equipo español el Valencia efectivamente el Valencia que perdió en Mestalla por 2 a 3 frente al Zenit de San Petersburgo llegaron a ir perdiendo por 0-2 empató el conjunto en uno muy discutido durante este inicio de temporada no le ha venido nada bien esta derrota por supuesto y finalmente el conjunto de San Petersburgo consiguió el tercer gol así que primera derrota del Valencia y en Roma como decías en el Olímpico el FC Barcelona se adelantaba por mediación de Suárez dominio del Barça pero error táctico nuevamente de Luis Enrique de la defensa del FC Barcelona con Ter Stegen demasiado adelantado y por segunda vez en lo que llevamos de temporada un gol desde medio campo desde unos 45-50 metros el lateral derecho de la Roma Florenzi pone el 1-1 recordemos dos goles desde medio campo que han sido importantes para el FC Barcelona porque el primero evitó el sextete de esta temporada la Supercopa de España que fue el de Miquel San José con Atleti Club de Biló y el segundo ayer le ha restado ya dos puntos en la Liga de Campeones así que primer empate del Barça en Liga de Campeones y como decías también ayer en Loporto error clarísimo de Iker Casillas que supuso que Loporto no consiguiera los seis puntos frente al Dínamo de Kirch luego dicen que cuál es el mejor fichaje que ha hecho el Madrid esta temporada hombre el de Loporto hemos fichado un club para colocar el que tanto nos ha dado y tanto nos quitaba o sea es que es debe estar destrozado hasta el final contra el Real o sea Alfredo el Malo relaño no sé cómo lo va a explicar hoy conspiración internacional pues no lo explicará ¿tú crees? este es muy osado este es capaz de cualquier cosa obviará obviará el asunto bueno y a las nueve de la noche todos pendientes del España-Francia semifinales en Lille hay que devolverles a los franceses la eliminación del año pasado no son ellos nuestra bestia negra nosotros somos su bestia negra y como decía el gasol dice venimos a Francia a ganaros claro que sí ya se han asustado todos bueno los franceses son muy gallos y ahora ya hablando en serio es cierto que España ya ha cumplido el objetivo de estar en el preolímpico y estamos ya al límite de fuerza así que vamos a ver qué ocurre esta noche o sea vamos a ver cómo está Pau estamos empezando a justificar ya la derrota de la noche pero bueno vamos a esperar a no vencer bien bueno y en Movistar Televisión Sara Sanz cómo estamos muy buenos días Federico bueno pues en apenas tres horas y media comienza ya a las 11.30 horas el programa previo que da paso a la rueda de prensa oficial de pilotos en la Fórmula 1 en el día del 57 y después distinto GT en el que se va a tratar la actualidad del mundial de Fórmula 1 ya por la noche a las 9.30 en punto en Canal Plus en el día del 7 la entrevista que una de las actrices españolas más internacionales y ganadora de un Oscar Penélope Cruz ha conciido en exclusiva a Iñaki Gabilondo como tipo del estreno de su última película Mama y en cine Castores Zombies en Canal Plus Estinos Castores Zombies pero esto no tiene que ver con la entrevista yo sabía que ibas a hacer ya esa relación en el día no, no, yo vamos que me ha sorprendido eso lo ha hecho a mala eso es alguien del Plus que no lo ha subido el sueldo de Iñaki poner juntos los dos anuncios efectivamente a la misma hora me parece lo siento Iñaki no es culpa nuestra a la misma hora a las 10 prácticamente a media hora después película de terror con toques de comedia negra en la que un grupo de Castores Zombies se convierte en una amenaza mortal para los humanos sin comentarios sin comentarios esta risa no es mía es alquitarte que está de esto está llorando por lo de Casillas vámonos rápidamente noticias de cercanía y a las 8 las noticias nuestras la tertulia y vamos a conectar con Barcelona para que nos expliquen qué está pasando en el descompuesto cuerpo electoral catalán porque la encuesta de la razón hoy pone patas arriba prácticamente todas las previsiones excepto una al PP le va muy mal pero todo lo demás patas arriba es es radio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.